¿Qué tal? Muy buenas noches. Espero que se encuentren de maravilla. Mi nombre es Manuel Hernández. Soy parte de Editorial Ignium y estamos aquí para transmitir un video más ya casi. Dios, Dios, perdón, es que no sé por qué empezó aquí un comercial de no sé dónde. Ah, ya vi, tenía una página abierta, lo siento. Ah, sí, perdón. Y entonces, pues estamos aquí para transmitir un video que tiene que ver con la resolución de dudas al respecto. Ya estamos con la primera pregunta, que es de Fernando Vargas. Un saludo a todos los que están por allí y obviamente vamos a comenzar a responder dudas. Recuerden que voy a ir resolviéndolas como las veo y pues obviamente no es que no quiera responder todas, es que no puedo, ¿no? Entonces, Fernando pregunta que se le hizo fácil el examen, que si es bueno o malo. Hay un mito en el cual la gente habla de que si el examen se te hizo fácil o los que salen diciendo que el examen se les hizo fácil, pues siempre el reprueban, ¿no? Entonces, entonces, ¿qué sería, qué sería, este, una buena opción cuando, o qué, o cómo, cómo aceptar esto? Escucha, si es cierto, creo que más que, más que se te haya hecho fácil el examen es pensar qué tanto te preparaste para él. ¿Me explico? Es obvio, es obvio que si tienes, este, si tienes una, mucho tiempo preparándote, si ya viste mucho los videos, este, Mario, la guía, lo que sea, es obvio que pues se te va a hacer sencillo el examen. ¿Por qué? Pues porque obviamente, pues ya has, ya has, este, logrado dominar los temas. No, siempre digo que no hay examen difícil, sino personas que no estudian, ¿no? Y cuando se te hace fácil un examen no es tan, tanto que seas un genio o que seas muy tonto, sino que, pues básicamente sabes las respuestas de las preguntas. Entonces, relativamente, pues se te hace sencillo porque las dominas. Caso contrario, que no estudiaste, que no tuviste ni idea, que nunca te preparaste y se te hace fácil porque, pues a lo mejor alguna te sabías, ¿no? Entonces, creo que hay, hay que ser muy honestos. Cada uno de ustedes, cada uno de ustedes sabe cuánto trabajó y si se te hizo fácil, güey, y te, y te jodiste estudiando, pues es obvio que te mereces estar en un buen lugar. ¿Entiendes? Si se te hizo fácil y no estudiaste nada, pues obviamente no hay ningún problema. Sirky, dice, bueno, primero Gael Romo, escuchen, no pongan preguntas al loco, vamos, podemos esperar que podamos hacerlo. Dice que cómo es el proceso de evaluación, ¿vale? El proceso de evaluación es el siguiente. Cuando una máquina, cuando la máquina califica tu hoja, obviamente tienes una hoja, recuerdas que cuando hiciste el examen de Comic Pems, tienes una hoja de respuestas de óvalos, esa hoja no la califica una persona, no hay un error humano. Alguien mete todas las preguntas en una máquina y la máquina rellena los óvalos. Una chica decía que estaba muy nerviosa, de hecho fue al presencial que hice de los primeros temas del bachillerato. Y ella me decía que estaba nerviosa. ¿Por qué? Porque obviamente decía que no había, que se había salido un poquito de los óvalos. Eso no importa. Lo que importa es que los óvalos estén rellenos completamente. Y hay muchos de ustedes que me dijeron que se llevaron mucho tiempo en rellenando los óvalos. Y eso no es bueno, ¿entiendes? Entonces, sí. Sí, tú tienes la idea de que si dejas de contestar una pregunta, ya no te van a calificar las demás preguntas, es una mentira. Eso es como fake, ¿no? Toda la gente ha dicho eso del mito, eso no pasa. Lo único que va a pasar si no rellenaste un óvalo correctamente, o rellenaste dos óvalos, o rellenaste el óvalo y de pronto no borraste bien otra respuesta, o no lo rellenaste, que fuera cualquiera de esos casos, simple y sencillamente va a estar anulada esa respuesta. O sea, va a quedar como mal, ¿no? Entonces, vamos a ver. Dice, ¿qué día y a qué hora salen los resultados? Lit C. Cassette. El día 26, viernes 20, no, perdón, perdón. Bueno, viernes 20, espera, te lo digo. Viernes 26, sí. Es cuando se supone que Comipems asignó para salir los resultados. ¿Qué es lo que pasa? Pasa que justo antes ponen a funcionar la página. O sea, el 26, me refiero a las cero horas, comienza, se supone que el periodo para revisar tus resultados. Todo el 26, a partir de ese día. Pero lo echan a andar un par de horas antes, como a las 10 de la noche. No es obligación de Comipems, de una vez se los digo, pero siempre ha pasado. Cada año, como a las 9 y media de la noche, 10 de la noche, 10 y algo, comienzo a recibir mensajes, güey, y ya no paro. Son muchos, muchos, cientos, miles en el año pasado de mensajes que se quedaron en su primera opción. Mucha gente está logrando su primera opción. Y obviamente, pues, llaman para avisarme, para decirme que lo lograron, para decirme que están muy contentos. Entonces, pues, la neta, la neta es que así es, ¿no? Entonces, el día que salen los resultados es el 26. Si en algún sentido pasa como todos los años anteriores, el 25, jueves 25, o sea, pues, pasado mañana, a las 10 de la noche, comenzará a haber resultados en la página de Comipems. De una vez se los comento, ¿no? ¿Qué va a pasar? Pues que la página va a cambiar. Va a cambiar y va a decir, pues, ahora sí, mete tu folio y todo eso. Se va, se va a, este, a, a saturar, ¿eh? Eso es un hecho. Se va a saturar la, 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 la página. Olvídate de que sea fácil y rápido, ¿eh? Te va a bloquear la computadora. Va a ser muy difícil. Todos querrán ver sus resultados ya. Entonces, cuando entramos a clases, el día, por lo general, todos van a entrar el día 6, ¿no? Por ejemplo, en la UNAM. En el Politécnico a veces te dan una semana más, pero la inscripción, y de una vez, y de una vez, bueno, el 5, perdón, y la inscripción, la inscripción siempre va a ser a partir del lunes siguiente. O sea, que a partir, a partir, ah, perdón, aprovecho para, para mandar un saludo y una felicitación a Madeleine, que hoy es su cumpleaños, ¿no? Y que me, y que me, y que me comentó que, pues, quería que le saludara una felicitación, un abrazo a Madeleine. Este, perdón, me, 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 me salí. Sí, el 5, el día lunes 5, se supone que entran a clases ya en la UNAM, y el 29, a partir del 29, toda esa semana, están inscribiéndose, incluso el domingo. Habrá algunos que no podrán ir a la, este, entrega de reconocimientos, porque incluso el domingo los llegan a citar en alguna prepa, o en algún CCH. Entonces, este, ese día entran a clases. Por favor, mucho ojo, deben tener a la mano el certificado para poder irse a inscribir, ¿entiendes? Porque si no lo llevas, obviamente, me refiero que hay que ver los requisitos, ahí te los van a decir, pero si no lo tienes, por cualquier cosa, lo perdiste o lo que sea, ya podrías ir a buscar. Y sobre todo, chicos, acta de nacimiento actualizada. Ya la pueden imprimir por internet, ya no es necesario que vayan a ningún lado, con excepción de algunos estados de la República, cuando vienes de otro estado de la República, es difícil. Pero cuando no pagas en internet, ¿entiendes? Pagas, búscate una tarjeta, o fíjate si puedes pagar en el Oxxo, pero pagas en internet y ya la puedes imprimir en tu casa, y es válida. Es igualita la que te da en el registro, es igualita la que te dan las máquinas expendedoras de actas de nacimiento, los módulos. El acta ya la puedes imprimir, ya lo he hecho yo, me tocó imprimir el acta de mi abuelita. Imagínate tú si hay las actas, o sea, de mi abuelita que tiene 84 años, es obvio que la tuya está, ¿entiendes? Más si eres del Estado de México, de la Ciudad de México, o de los estados cercanos. Hay algunos estados que todavía les cuesta, que no tienen, pero me refiero que, pues, complejo como Oaxaca y todo ese tipo de cosas, y aún así he visto de Guerrero y de Oaxaca. Entonces, chicos, preocúpense por tener su acta de nacimiento actualizada, ¿vale? Ahora, este, si me quedo en una vocacional, pero me quiero cambiar, ¿se puede o no? Si te quedas en cualquier opción de alta demanda, si te quedas en cualquier opción de alta demanda, es muy difícil que te den el cambio. A menos que vayas a una institución de menor categoría, o sea, de menor demanda. Digo, no hablemos de categorías aquí. ¿Cuál es el caso? Por ejemplo, cuando te quedas en un CCH y de pronto no te gusta y te quieres cambiar un Conaleta. Dudo mucho que haya ese caso, pero si es el caso, pues sí te puedes cambiar. Pero si te quieres cambiar de un CCH, incluso si te toca en la tarde y quieres ir en la mañana, no se puede. He sabido de algunos grupos que a veces, a veces los cambian de turno. Me ha tocado saber de oídas. No lo he comprobado. Saber de oídas que alguna chica me comentó que en el grupo la habían cambiado en grupo hacia la mañana. No me consta. Yo sé que no se puede. No porque no quieran, porque está saturado. ¿Entiendes? Entonces, eso ya dependerá de cada institución, de lo que hablen con servicios estudiantiles, pero no hay cambios. Y sobre todo, me ha pasado con gente que, oye, escogí la prepa 9 y vivo en Xochimilco. Uf. ¿Entiendes? Quiero cambiar la prepa 6. El problema es que no hay lugares. Está saturadísimo. Entonces, pues sí te puedes cambiar de institución. ¿Cuándo empieza con el curso de COVID-PEMS 2020? El COVID-PEMS 2020 en el YouTube comenzamos en octubre. Vamos a ver el día de octubre que vamos a comenzar. Y el presencial, que ya se abrió en la inscripción esta semana. Digo, se abrió la información, la inscripción se abrió en la semana siguiente, perdón. El COVID-PEMS 2020, digo, por si tienen amigos o conocidos o lo que sea, pues ya la semana que viene se pueden inscribir. Ese lo comenzamos en febrero. El 15 de febrero, de hecho, me parece. Bueno, dicen algunas preguntas, no sé, por el sudor o yo qué sé, pero no quedaban remarcadas bien. Quedaban como grises y otros negros. Mira, con que esté marcado, Víctor, tú ya puedes ir a pedir tu revisión. Si en algún caso ustedes no lo marcaron bien o creen que el lápiz no marcó y creen que por eso la máquina no vio sus respuestas, tienen el derecho a pedir su revisión. Meten la revisión de examen. Ahí van a salir las reglas. Creo que tienes una semana para hacerlo. La semana siguiente hay que hacer otros resultados. Y tienes que ir a CU. En el caso de la UNAMPASA, casi son todos. Tienes que ir a CU a pedir tu revisión. Llegas, te enseñan tu hoja de respuestas y la ponen con un acetato para que veas cuáles tienes bien y cuáles tienes mal. Si es el caso que no hubo error en tu examen, pero a lo mejor la máquina no leyó, pues tú contestaste correctamente. Lo que implicaría, obviamente, que tendrían que aceptar. ¿Vale? Es muy raro que pase, pero bueno. En fin. Mierda, ya nos salió. Lo siento, se me están yendo algunas preguntas. Relájense. Eduardo dice, hice un año el examen en el bachilleres y de nuevo volví a hacer el examen. O sea, estabas en el bachilleres. Si quedo en el CSH, ¿es necesario darme de baja del bachilleres? Yo recomiendo que sí se den de baja, que se tomen un tiempo y que se lancen a darse de baja. Y te voy a decir por qué. La CEP asigna un presupuesto para cada alumno, ¿entiendes? Entonces, si tú estás inscrito y resulta que no te has dado de baja, es normal que van a asignar presupuesto para ti. Entonces, estamos gastando en nada, ¿entiendes? Lo sobrio sería, wey, muchas gracias. Ahí está. Ya me voy a bajar. Me voy. ¿Vale? Dice, ¿con qué motivo se asignan los turnos escolares en la UNAM? Los turnos escolares en la UNAM son por sorteo. No importa que saques 10, wey, y saques 128 preguntas, te puede quedar en la tarde. Te puedes quedar en la tarde. O en la mañana. Da igual. Es por sorteo. Única y exclusivamente. Ustedes hagan todos los pasos, porque la gente dice, no es que según lo que saquen del examen de inglés, es porque les van a hacer un examen de inglés. No cuenta para nada, ¿eh? Porque muchos se preocupan. Es que el examen de inglés, maestro, me van a, me van a, el examen socioeconómico, a veces mienten el examen socioeconómico. No. Digan la verdad y hagan el examen de inglés ustedes, porque a veces dicen, no voy a contratar al maestro para que lo haga. No, wey. Es porque la UNAM necesita saber cuál es el nivel de ingresos, cuál es el nivel socioeconómico, cuál es el nivel de inglés de sus alumnos. ¿Entiendes? Porque se crean técnicas, se crean con esos datos, se crean cosas, ¿para qué? Para poder mejorar el nivel académico. No, no mientan, ¿vale? Y de entrada, no hay otra cosa que te asigne turno que tu sorteo. ¿No? ¿Te toca o no? ¿Cómo se pide la revisión? Sequi, no te preocupes. Cuando ya estemos en el caso de la revisión, yo voy a hacer video al respecto, pero las reglas son claras. Si no, tienes que mandar un correo o tienes que ir al módulo de orientación educativa, que ya sabes que hay varios en la Ciudad de México. Uno de ellos, el más común, es el que está en el bachiller, estos en 100 metros, o sea, en el metro politécnico. Ahí está el módulo principal de orientación educativa. Ahí puedes acercarte, que es donde se escribieron los foráneos, los de segunda vuelta y ese tipo de cosas. Y ahí llegas y pides tu revisión. Van a decirte que requieres de un inscrito, de un inscrito estúpido, de un inscrito en el cual pidas tu revisión y te contestan inmediatamente y rápido te llevan a algún sitio para hacerlo. Y obviamente, pues si es el caso de que sí se equivocaron con tu examen, pues te aceptan. Tienen que aceptarte a fuerza. ¿Cuándo empiezan las clases? Las clases empiezan en 5. Hacen un propedéutico antes, pero tienes que ir a fuerza. O sea que el 5 de agosto empiezan las clases. Y en el poli, pues te asignarán como una semanita después, pero ya tienes que escribirte la semana siguiente. Les digo los de escribirse porque mucha gente me dice, es que voy de vacaciones al rancho con mi abuelita. Güey, como no estés, como no estés el día que te citan, te quitan el lugar. Así de simple. Así que tengan cuidado con eso. Dicen que se puede hacer con un intercambio. Es más, escucha a Chuy Torres, es más común en la vocacional. De hecho, en la vocacional a veces sí te permiten hacer cambios entre planteles. A veces en la vocacional sí te permiten hacer cambios en horarios, de acuerdo de tu estación, donde vives y todo. Porque en la vocacional no se asignan por sorteo. Ahí sí van más o menos cómo está la onda, quién está más lejos, quién más cerca. Son cuestiones diferentes. En la prepa es difícil. Dice, si puse una rayita abajo de un número de la hoja de las respuestas, ¿pasa algo? No, Ana, no tienes que, no pasa nada. Lo que lee simple y sencillamente no es la hoja, sino los óvanos. No pasa nada. Dice, ya me puse nerviosa. ¿Cómo supo que las inscripciones de segunda vuelta fue bachilleros 2? Es que yo me quedé ahí casualmente en el registro, me tocó hacer en mi propia escuela. Pues, es que está en el, ahí está el módulo de orientación educativa y obviamente está en el, en el, los papeles de Comic Times, ¿no? Por cierto, si se llegara ahí, si se llegara ahí la luz, digo, no, tengo un no break, no me voy a quedar sin transmisión, ya, pero obviamente se esperan que se apague la luz. Obviamente cortaré, porque, digo, no puedo y no sé si llegara la luz, pues cortaré y dejaremos ahí. Si no, hasta las nueve. Entonces, está en el, está en el instructivo de Comic Times, perdón, por eso sabía. ¿Cuándo se hace el examen de inglés? En la misma semana. De hecho, lo empiezas a hacer, cuando ya sabes que te quedaste, ya te dicen que puedes hacerlo. Pero siempre se satura, Juan Carlos, y todos, el examen de inglés para con los que se queden en la UNAM, siempre está saturado hasta la, hasta el gorro, güey. O sea, siempre, ¡Eh, maestro, no sabes cuántos mensajes me llegan de, maestro, ya, ya me quedé a la mitad y la página se, se, se fue al carajo. ¿Me quedé sin inscripción? Güey, cálmate. He sabido incluso de gente que a pesar de que ya pasó la fecha para hacer el examen de inglés, aún no lo hace porque se satura la página. Entonces, relájate, no pierdes el lugar por eso. inscribirme en otra prepa de baja demanda si no la puse en opción de Comipems. Sí se puede, si tu opción es no, alguna, alguna de no seleccionado, ¿no? cualquiera de las que sean, irregularidad, este, eh, sin certificado, lo que sea, obviamente te puedes ir, sí, sí, cumple los requisitos a una que sea de baja demanda, ¿entiendes? Incluso si no te inscribiste en el Comipems y la escuela tiene lugares, puedes ir a pedir un lugar, pero obviamente, pues las de alta demanda quedan fuera. Eh, puse, eh, de 8 opción 1 con Alep, me pide menos como 46 ciertos, y de 10 un Cebetis que pide más, eh, y si saco 61 me quedan en el Cebetis o en el Conalep, o sea en el Conalep, en el que pusiste primero, no importa los, los puntos. Eh, el gato volador, por querer borrar un alveolo casi se me hizo más fin a la hoja de esa parte, ¿eso afecta en mi revisión de examen? No, pues nada más, obviamente, no te lo va a, te lo va a contar como que no existe, ¿vale? Lo que, lo que lee la máquina, entiendan chicos, lo que lee la máquina es el grafito, no la hoja, ¿entiendes? Tiene una, unas características determinadas que cuando la mete sabe qué hoja es, la máquina sabe qué hoja es, y el grafito de la máquina es lo que lee, o sea, lo que detecta, son, haz de cuenta que hubiera un hueco aquí, ¿no? por ejemplo aquí, y, y, y ve si el hueco está lleno o está vacío, ¿entiendes? Es así, tiene el grafito o no lo tiene. Ah, vamos a ver qué más, si por ejemplo no me quedo en la opción que quiero, si me recomienda estudiar en la escuela asignada o salirme un año, depende de tu plan de vida, Itzel, voy a hacer video para la gente que no se quedó el mismo día de los resultados, el 25 como a las 10 de la mañana, el viernes, haré un video primero para la gente que no se quedó, porque no saben lo destrozada que está la gente, lo hecha polvo que está la gente cuando no se quedan, no solo ellos, sus familias, te confías, fuiste a un curso asqueroso, no nos encontraste hasta la última semana, lo que sea, ¿entiendes? Y voy a hacer un video para toda aquella gente para que sepan que hay opciones, depende de tu plan de vida lo que vayas a hacer, pero si tu idea es estudiar una licenciatura en la UNAM o en el Politécnico, sí recomiendo que lo hagas de nuevo, ¿entiendes? Pero puedes estudiar un año en otra institución sin ningún problema, pero lo que te van a pedir en la otra institución, mina el estudio que vas a hacer para Comic Peps, si te vas a quedar un año para hacerte güey y jugar al Xbox, métete a una escuela mejor y síguete ahí los tres años, si te vas a quedar un año para rehacerte y enfrentarte a ese examen para ir por 128, güey, no vayas a la escuela, no importa lo que diga la gente, no estés estudiando tu hijo que se joda la gente, el futuro, el único futuro que esté en juego es el tuyo, entonces voy a hacer un video para eso, no es el caso, ahorita no se preocupen por eso, Mariana Moreno, noveno semestre de derecho, quisiera pedir una socería, sí, mándame mensaje Mariana, estoy, mi Facebook es Manuel Hernández, Editorial de Gnew, ya no puedo aceptar amigos, pero sí me puedes mandar mensaje, y ahí pues tú dime qué necesitas y sin ningún problema, Wendy, ¿cuenta el promedio en Comipems? No Wendy, es irrelevante, si llevas 10 no importa, lo único importante del promedio es que saques 7, si no sacaste 7, y de una vez se los digo a todos los que no sacaron, que sacaron 6.9, 6.8, lo que sea, si no hay un 7 en tu certificado, no te van a aceptar en una escuela de alta demanda, da igual que llores, que hayas sacado 128, que lo que sea, si no tienes 7, ni el bachilleres te va a aceptar, tendrás que irte a un Cebetis, a un Conalev, o alguna institución de paga, ¿entiendes? De ahí en fuera, no te van a aceptar en una escuela, porque el promedio mínimo para esas instituciones, Politécnico, Universidad, hasta el bachilleres, es 7, entonces pues tengan cuidado con eso, porque aún y cuando alcanzaran el promedio, pues se va al carajo todo, ¿no? Este, si llego a tener puntaje irregular, y quiero pedir un recuento de mi OCA, de respuestas a dónde acudo, va a salir, Juan Papilla, va a salir un desplegado, obviamente, en el cual te dicen cuáles son tus opciones para ir a hacerlo, pero de entrada, yo te digo que tienes que ir a un módulo de orientación educativa, ¿entiendes? Los MOE, obviamente están en Comipem, si una vez vete apuntando los nombres y todo eso, por si acaso, pero si no ese mismo día lo checas en la página, digo, te tarda 5 minutos en checarlo, lo checas en la página, ves dónde está, acudes personalmente, les dices tu caso, y te van a decir los requisitos, vas a hacer un escrito, vas a pedirte los requisitos, tu número de folio, tu nombre, la institución por la que ibas, y entonces pedir una revisión, te contestan inmediatamente, y entonces ya vas a donde ellos te digan, ¿vale? ¿Habrá curso de la universidad? Físico sí, o sea, presencial sí, el otro, pues no lo sé, no me quiero comprometer, porque ya intenté hacerlo el año pasado, y nada más no pude, lo voy a intentar. Entonces, si no se borró totalmente un óvalo, rellené otro, la doy como perdida, sí, Jorge, lamentablemente sí. ¿Cómo controlo mis nervios a los resultados? Dice Daniel Navarro. Actívate, haz algo, me explico, yo leería, si no fuera, si no fuera tu caso, yo leería, y si no, pues vete, vete una serie o algo por el estilo, tampoco pasa nada, haz algo, me explico, haz actividad deportiva, estás así, la gente que dice, que llega a decir que hueva, ¿no? O la gente que llega a decir, no, es que no sé qué, es que no está haciendo nada, tienes que hacer algo, si te hubieras puesto a estudiar, cuántas de ejercicios de matemáticas, haz algo con tu vida, porque por eso estás siempre, simple y sencillamente centrada en lo que va a pasar, y no lo vas a poder cambiar, lo que pudiste hacer para cambiarlo, ya lo cambiaste. Ya no cobran las inscripciones de manera general, dice Diana Hernández, en el Politécnico sí, en el Politécnico te van a cobrar una inscripción, en el Politécnico te van a, este, cobrar una inscripción, no sé si te refieres a eso, y en la UNAM no, en la UNAM te cobran 100 pesos si vas al banco, y 20 centavos si vas a las, a las, a las cajas de Ciudad Universitaria, yo recomiendo, si tienes los 100 barros pagados, porque a fin de cuentas, pues no son nada más administración del banco, sino es algo que se le aporta a la UNAM, y creo que lo vale, bueno, digo, yo sé que es pública, yo sé que hay gente que no los tiene, pero más te vas a gastar a ir a pagar a CEU, güey, más te vas a gastar en ir a pagar a las cajas, porque a veces las cajas de las escuelas, pues no están abiertas, porque todavía no están en funcionamiento, porque obviamente el día para entrar es ese, este, pero pues si tienes los 100 barros pagados, si no, pues obviamente, haz un esfuerzo y vete a CEU, o vete a las cajas de las escuelas, para pagar, pues los 20 centavos reglamentarios, pero 100 barros los vale, si los tienes, págalos, este, y en el, en el Politécnico es, es, eh, como te diré, voluntaria, ¿no? 1200 barros, y ya me dirás los 3500 barros de libros que te van a pedir, pero bueno, ustedes deciden, ¿vale? Yo digo, ahí cada quien, dice, este, y si no entregué mi certificado a tiempo, pues tú saldrá David Gómez como sin certificado, aunque te hayas quedado en la escuela, no te la darán, porque, pues sales sin certificado, ¿cierto que el primer día del Poli, UNAM, es ir con uniforme? no, ya no existe el uniforme, ya se acabó el uniforme, para los que entran a los achilleres, a la UNAM, no, a CCH o prepa, o a las, eh, los ESIT, no, a las vocacionales, ya no existe el uniforme, no se les ocurra ir, porque se los tragan, güey, la gente, ¿no? hay que ir con uniforme, y luego lo hacen así viral, y pues al final la gente va con uniforme, pues no es cierto, ¿no? no hay que ir con uniforme, ya no existe el uniforme, ¿vale? Entonces, este, hay una chica, chico, déjame ver qué dice, eh, Karen, que si vale la pena perder dos años para entrar a la prepa de la UNAM, lo que vale la pena es luchar por lo que quieres, ¿entiendes? No creo que se pierda dos años, creo que se pierde el hecho de que tú no hayas hecho lo necesario para poder entrar, entonces, si ya lo hiciste por segunda vez y vas a perder, ya no vas a perder, vas a ocupar ese tiempo para meterte un curso de inglés, y para prepararte al 100, para que el año que viene, si ese es el caso, entres a la UNAM, vale la pena, créeme, vale la pena, ¿qué pasa si me dobló un poco la hoja de respuestas? Nada, lo que importa nada más es, básicamente los, ya te dije, los óvalos rellenos, profe, esto no es sobre comienzos, pero cuando habla directo sobre las relaciones, a distancia, ya que lo habías solicitado hace mucho, voy a hacer video esta semana, y voy a ver si podemos estar en contacto con más videos, te prometo que voy a intentarlo, porque había una que había ganado que no hice, que, pues a lo mejor mañana me arbo de valor y lo hago, que es la de celos, profe, aquí yo estoy en el bacho 5, ya pasé dos años, ¿se puede? Sí, claro que sí, seguro que se puede, a Cristian Hernández, si te quedas sin estudiar un año, ¿te lo revalila? No, no te revalila los años, tienes que empezar desde cero, si rellené una pregunta, y luego la borré, pero quedó algo claro en el círculo de lápiz, la máquina la marca mal, depende de lo que haya quedado, este, impregnado en la hoja, pero por lo general, si la borraste, pues ya no hay problema, ya no te la marca mal, ¿vale? Dice, no pasa nada si no entregué el certificado, ¿verdad? Apenas salí de la secundaria, pero según yo, ellos mandan los certificados, sí, claro que sí, no pasa nada, si saliste de la secundaria, ese no es tu caso, hablo de la gente que se comprometió a entregar el certificado, y no lo entregó, eso es a lo que yo me refiero, este, va a haber curso 2020, sí, tanto presencial, como, este, Carla Juárez, como, eh, en línea, esperemos que, pues no haya ningún problema, algo sobre las becas, Alejandro Ramos, eso hay que investigarlo inmediatamente, entres, porque si les dan una beca a todos los chicos que van a la bachillería, ¿vale? Entonces, eso, sale la convocatoria en sus centros, apúntense, tienen que ir a orientación vocacional, para que les digan, o, este, eh, como se, servicios escolares, para que les digan directamente, servicios escolares, qué es lo que tienen que hacer, y cuándo sale la convocatoria, es su derecho, y no pierden nada por preguntar, nunca, nunca, van a perder tiempo. Maestro, hubo un error con los certificados en mi escuela, cuando suponía que ya estaban bien los códigos, que aparecen no están correctos, habrá un problema si les lo llevo así a inscribirme, no avísalas, nada más que tienes que avisar que hubo un error, no es que no lo tengas, y quizá te pidan una constancia de la escuela, así que, pues, hay que preguntarlo esto, inmediatamente, a Comipemps, ¿vale? Este, ¿qué pasa si me tocó el examen D, pero no recuerdo si rellené el examen del alveolo B, ¿puedo hacer la revisión? Este, sí, sí puedo hacer la revisión, Alan, si ves que tus resultados no son favorables, pide tu revisión igualmente. ¿Dónde van a dar los resultados? En la página de Comipemps, chicos, este, ¿preguntamos por la beca el primer día? Sí, Jimena, sin problema, puedes preguntar sin problema, y ellos te dirán, este, si puse puras prepas y no puse ni un Conalep, y no me quedo en ninguna prepa, me asignan otra escuela, de menor rango, no, saldrá algo llamado CDO, de una vez pongan atención, porque esto es importante, si tú, si tú, este, el resultado pasa a CDO, porque la gente cree, no, es que a mí por lo menos me asignaron un Conalep, el tuyo fue CDO, no, güey, eso no tiene nada que ver, ¿por qué te asignan un CDO? Porque, pusiste escuelas que eran de muy alta, demanda, y no alcanzaste el puntaje, haz de cuenta, yo me siento muy fregón, me siento, el sacarle punta, ¿no? Y de pronto pongo CDO, digo CDO estúpido, pongo prepa 6, que es lo que más pide, de todos los, las opciones, pongo prepa 6, y no saco esos 113 que pedían, saco 111, y no pongo ninguna otra opción, ¿qué crees que me van a dar? Con 111 aciertos, ¿eh? CDO, ¿por qué? Con derecho a otra opción, ¿qué implica eso? Como saqué un puntaje alto, me dan la opción de ir a buscar otra escuela, de puntaje menor, obviamente no de las de alta demanda, honestamente, aunque me vaya a un CCH, me van a mandar al carajo, güey, pero se quedaron güeyes con 95 aciertos aquí en el CCH, ya, pero tú no lo pusiste, tendré que ir a un bachiller, tendré que ir a otra escuela, pues para que, para que me la den, sin ningún problema, saludos David, si se entregan, el jueves, Deyce Hernández, entrando a la escuela que, voy, espérame tantito, entrando a la escuela que se quedan, hace como una plática de información esplanada, donde les hablan todo, ah, Daisy, es que ya están en el CCH, y sí, ahí les hacen una plática de información, no les explican todo eso, este, no sentimos Juan Camaray, soy, voy en el CCH en la Ucalpan, este, dice, si voy en el CCH en la Ucalpan, pero no alcanzo el promedio que se pide para el cambio, pero volvió a hacer el examen para otros CCH, ¿se puede? No, porque si tú vas en un CCH, y haces examen para otros CCH, no te lo van a dar, porque tienes una, este, un número de cuenta, queda en un lado tu, tu, este, tu, tu opción, aunque te tocara otros CCH, ya no te lo dan, ya no pregunté, por lo del promedio, si sacan más de 7 en su certificado, y menos 6.9 los aceptan, más de 7, no los aceptan, si no los aceptan, si sacan 7, no hay problema, si sacan menos, no, si hay una semana de bienvenida en la UNAM, sí, si hay una semana de bienvenida, y es cuando te inscribes, haces tu examen médico, de hecho, creo que hasta los van a vacunar, perdón, no los quiero aguar la fiesta, pero creo que hasta los vacunan, en esa semana, la semana del 6, órale perro, ponga el brazo, ahí te va, ¿no? Bueno, que tenemos alumnos, a los sanos en la UNAM, este, dice, nos puede explicar las, las respuestas que fueron en el examen, pues no, la verdad es que no, necesitaría tener las respuestas, las preguntas correctas, y pues hay algunas que ni he visto, pero sí, algunas sí, supongo, ¿influye el promedio de los resultados de COMIPEMS? No, en absoluto, es verdad que el promedio de generada secundaria, afecta la elección de los aspirantes, no, nada, el promedio no afecta en nada, salvo tengas menos de 7, el promedio no te ayuda ni para quedarte, ni para nada, este, ¿cuándo inician las clases en general? Pues ya después de la, de hecho, todos, todos los, los SH y las prepas, tocan, empiezan actividades el día 6, todos, pero todos, me refiero a que tanto ustedes de nuevo ingreso, como los alumnos anteriores, este, hola Kevin, el de las poderosísimas águilas de la pregénica, saludos Kevin, este, ánimo, y te vas a quedar en la UNAM, este, el año pasado me desmayé a ver mi resultado, pues me quedé en un C-Betis, ¿qué puedo hacer para que no me vuelva a suceder? Pues, de entrada quedarte en la UNAM, ¿no? Porque si no, pues te va a volver a pasar, o quedarte en el polio lo que haces, y pues, güey, es una, es una, es un resultado, ¿no? A fin de cuentas, pues eres joven, y pues obviamente espero que hayas trabajado para que no vuelva a pasar. ¿Cómo se define el turno que tocará? En el Politécnico hay varios factores, en la UNAM simple y sencillamente es por sorteo. En el Politécnico sí, hay veces que cuando vives muy lejos y todo eso, hay ocasiones que si hay opción, sí te dan chance, porque hay mucha gente que se queda en el Politécnico, pero no le gusta, lo puso porque, pues mira, ni modo, y entonces hay un poquito más de juego, pero pues no, no es el caso, ¿no? Este, si tengo buenas calificaciones, ¿me puedo cambiar de platel? No, no tiene nada que ver eso, las calificaciones valen mal. Ana Ramírez, profe, ¿cuándo empiezan las clases en el Poli? Me parece que siempre van un par de semanas después, o una semana después, pero está asignado en el calendario del Politécnico cuando empiezan las clases, o sea, de hecho, si te quedas, ya puedes ver el calendario, y ellos te dirán cuándo, pero por lo general es una semana después. va a haber honores a la bandera el día que entramos al CCH, no es un tapia, no hay honores a la bandera, este, estoy en las poesísimas chivas rayadas, este, cuénteme, ¿qué pasa con los porros? ¿Sirve la carta de buena conducta? Arlet, la carta de buena conducta es una estupidez, no existe y no sirve para absolutamente nada, me acuerdo que cuando yo iba a la secundaria, me, 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 me traía en friega la orientadora que no me iba a dar la carta de buena conducta, que me la dio, que porque le, le caía bien a la trabajadora social, y, y, y por eso, no me, o sea que, imagino que era un desmadre, la neta, yo no recuerdo ser tan mala onda, pero, 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 pues no me querían dar la carta de buena conducta, y luego cuando salen, te das cuenta que es una imbecilidad, ¿no? no quiero decir con esto que debas portarte mal, lo que te digo es que es una estupidez, no sirve para nada, oiga señora, este, vamos a darle, vamos a darle la presidencia de la república, ah, no espera, en la secundaria no le dieron la carta de buena conducta, no, ya no, no wey, no pasa así en la vida, y no nos sirve para absolutamente nada, sé que alguna escuela de esas chafitas, como, como las escuelas chafitas, si a lo mejor te tienen algo por el estilo, pero, no, no sirve para nada, la neta, este, entonces, los porros, los porros, eh, hay gente que solo quiere ver darle al mundo, hay gente que nomás se va a hacer wey a la escuela, hay gente que, este, a veces hay grupos que venden droga, ¿me entiendes? y pues son financiados por grupos criminales, este, pero como en todos lados, no me refiero a que si entras a la UNAM, vas a encontrar porros wey, hasta, hasta en el conale de la esquina vas a encontrar esos grupos, ¿por qué? porque es parte del crimen organizado, no, las autoridades nunca lo van a llamar así, las autoridades van a, las autoridades van a decir que son porros, entonces, ¿qué es? pues chavales que sí están organizados para el desmadre, o sea, para, pues no hacer nada, este, a veces intimidan a grupos, a veces hay weyes que los sacan de su salón, llegas a tu salón, y de pronto llegan weyes, eh, venga, vámonos todos de aquí, porque somos del grupo no sé qué, y vamos a hacer no sé qué, y te amedrentan porque, pues estás chavo, lo más importante en este caso, es cuando tengas algún tipo de agresión, cuando sepas lo que sea, cuando tengas algún tipo de delito, denuncia, tanto en las autoridades, afuera de la escuela, como en las autoridades dentro de la escuela, no, por lo general, si tú no quieres, no te jala esa gente, pero si es obligado, lo importante sí sería, que denunciaras inmediatamente, ¿por qué? pues porque obviamente, debe tener un registro, y esta gente, las autoridades, deben luchar, porque estas prácticas se acaben, y sí, hay mucha gente, que nomás se va a hacer güey de la escuela, no te diré que son la mayoría, no te diré que ya no existen, ya no son lo que eran en mi época, porque en mi época, si estaban perros, ahora ya más, está relacionado con la onda, el tema de venta de drogas y eso, y pues lamentablemente existe, me gustaría decirte que no, cuando a la gente que vaya a ir a la reunión, entrega de reconocimientos de CNIUM, les vamos a hacer una charla, una mesa, con ex alumnos de CNIUM, obviamente, que van a poderles decir a ustedes, en una charla muy, muy, muy chida, pues cuál es su experiencia con eso, vale, entonces, pues ojalá tengan chance, este, se necesita fuerza una computadora, para ver resultados, no Tamara, pues bueno, sin tu celular, sin ningún problema, profe, puse prepa 5, y las siguientes son CCH, pero ya no quiero prepas, quiero CCH, no Jimena, si alcanzas la puntaje para la prepa, ya te jodiste, si no lo alcanzas, pues si te va a tocar CCH, Vanessa Rodríguez, me puedo cambiar de opción, si no me gustó la opción, y que Dienta, el 3 de qué mes, este, no es el 3, es el 6, Vanessa, el 6 de este mes que viene, o sea, en dos semanas, ya estás en la escuela, ¿entiendes? O sea, ya, ya estás, el 4, de hecho el 4, el 4 es, la reunión de entrega de reconocimientos, jueves 4 de agosto, digo jueves estúpido, domingo 4 de agosto, el 5 perdón, el lunes 5 ya estás en clase, si te quedaste en la 1, en dos semanas ya estás tomando clases, ¿no? La semana que viene no, la siguiente, o sea que, pues ánimo, ¿me puedo cambiar de opción? No, no te puedes cambiar de opción, este, si es de alta demanda, si es de baja demanda, pues sí, si te quedas en una boca y te quieres ser un Conalep, frego no, según yo, no son peligrosos, pero en mi prepa, ya han lanzado algunos petardos, o bengalas, y han asustado a los alumnos, sí Karen, eso pasa muy seguido, digo, los chicos, si tienen dudas, pregunten en el grupo de 128, hay muchos chicos que ya están en la escuela, y pues pregunten qué es lo que se hace al respecto de los porros, pero sobre todo yo les recomiendo, este, eh, denunciar, ¿vale? ¿Qué necesito llevar el primer día de escuela? El primer día de escuela, pues simple, sencillamente, este, eh, un cuaderno y una pluma, ya está, ya cada maestro te pedirá cosas, cada maestro te dirá qué requiere, hay maestros que ni siquiera te van a pedir apuntes, hay unos que van a ser muy específicos en el cuaderno que vas a llevar, depende de cada maestro, pero ya empieza a pensar que, pues lo importante es el examen allí, ¿vale? Este, puedo, Dios, ya no vi, profe, ¿puedo ver el resultado en el periódico? Eh, sí, me parece que sí, pero ya no tiene ningún caso, Guillermo, este, de hecho, ya, ya los mandan por correo, realmente, te voy a ser honesto, no sé si ya sé, el año pasado no supe que se hicieran los periódicos, este año supongo que sí, que, que si no se hizo el pasado, pues menos se va a hacer ahora, pero, este, lo podemos checar, déjame checar la convocatoria, pero yo creo que ya no se hace, eh, fui a un CONALEV y puse un CONALEV y me quedo, si me fui a un CONALEV y puse un CONALEV y me quedo, ¿me aceptan o me rechazan? Pues te aceptan, ya lo tienes. ¿Cuáles son las novatadas más comunes? André, de que yo sepa, eso de las novatadas no es muy común en, en este, en las, eh, escuelas, ¿no? Si te hacen alguna de esas estupideces, ¿por qué hay gente estúpida en el mundo? Eh, denuncia, ¿no? Denuncia inmediatamente, resistete, dile que no, que muchas gracias, güey, y que pues tú no haces esas estupideces, ¿no? Este, a veces me ha tocado ver gente que luego los visten de algo, ¿no? De, si son chicos, de chicas, ¿no? Y los ponen a pedir, eh, a un apoyo, lo que sea. No hay que estar en esa, en esa estupidez, este, y denuncia, ¿no? Inmediatamente. Si son alumnos del plantel, tienen que ser expulsados. Y, eh, una cosa que sí he visto que le ha pasado a la gente, es que hay estúpidos, por eso me caga que en el grupo de 128 haya gente que haga mención, y ya he pedido, voy a pedir hoy mismo a la gente de IGNUM que si encuentra alguien que diga estupideces como los Puma Dólares, ¿no? O eso de que te llevan por cinco balos a tu salón, esos son jaladas, güey. Tendríamos que solidarizarnos, y este, y obviamente, eh, llevar a su salón a la gente, porque, pues, no queremos que les pase lo que a nosotros, que nos perdemos de salón, güey, que pensamos que es como la secundaria con dos edificios, y resulta que hay 30 edificios, güey, en la escuela que vas a ir, que no vas a estar con dos alumnos, sino con seis mil o siete mil alumnos. Entonces, güey, pues es obvio que te pierdes, ¿entiendes? Entonces, lo prudente, lo prudente es que cuando ya sepas tu horario, pues en la semana esa que tienes para ir a la escuela, veas los edificios, veas el mapa, y veas dónde te toca, porque a veces te metes a salones que no te tocan. Entonces, gente de 128 de cursos anteriores, por favor, solidarícense, y queden de, pues, llevar a la gente, si pueden y tienen oportunidad, a sus salones, güey, pues, ¿para qué? Para que no les pasen este tipo de situaciones. Es gratis, güey, no seas, no seas urgente, ¿no? Y la otra, que es muy importante, hay gente que ha hecho esto de los Puma Dólares, que es una estupidez, eso no existe, güey, ¿entiendes? Entonces, me molesta mucho que la gente dice, no, pues yo te vendo Puma Dólares, güey, eso no existe, ¿no? Es una payasada, y te dice, no, es que es el dinero con el que vas a comprar aquí, y es una estupidez, ¿no? Entonces, la neta, no está chido. Gracias, es lo que tenía que decir. Hay problemas si solo va un tutor a inscribirme, o uno tiene que ir también. No me jodas, Carlos, eso de que vaya mi papá a inscribirme, no me jodas, Carlos, es tuyo, ya tu papá no va a ir para nada. Es muy raro que después hagan juntas y que les digan algo a los maestros. Tratan de poner a los papás, pero ya valió madre, ya tus papás no valen nada, y como no vayas, pierdes ese lugar. Así que dejémonos de tonderías. Dice, ¿cuántos aciertos pide el CSH Oriente y cuánto pagas? Depende cada año, pero por lo general no son muchos, Zaira. De hecho, hay un, si te vas a la página de Editorial Ignium, aparecen los listados de cuánto han pedido los últimos años, y pues sin ningún problema tú puedes ver, y pagas 20 centavos al año. O sea que no hay ningún problema. Si me quedo toda la noche de jueves para la madrugada del viernes, y ver mis resultados, ¿está bien o mal? Pues si quieres quedarte, quédate, no hay ningún problema, ¿no? No tienes algo mejor que hacer, pues quédate, sin ningún problema. ¿Me pueden revalidar un año? No, no te revalidan nada, nunca, si te quedas, ya está. A veces los propios profesores dicen los fumadores, sí, hay gente estúpida también allí. Por eso somos el lugar 107 a nivel mundial en la UNAM. Karen, si se los lleva al salón, los lleva él, no usen lápiz del 2 y medio, usen del 2, la máquina Lonely, no sé a qué te refieres. Da igual, no importa, no importa si del 2 o 2 y medio. El Comimpeo recomienda 2 y medio, pero pues tampoco pasa nada, si lo lee. ¿Si me quedo en un CCH, ¿puedo cambiar una prepa o viceversa? No, en definitiva no puedes. No se puede porque son planes de estudios diferentes. Si te quedas en un CCH y no te acomoda bien el horario, aguántate un año, el año entero lo pasas, sacas un premio y pides el cambio de otro CCH. La prepa lo mismo, pero no puedes cambiar de prepa a CCH, de CCH a prepa, porque no son los mismos planes de estudio. ¿Se necesitan actos de nacimiento recientes? Sí, ya lo dije hace un momento. ¿Los horarios son al azar o de conforme a tu número de aciertos? Al azar, Daniela. Es un sorteo en la UNAM, en el Polino. ¿Los resultados salen el 27? No, los resultados salen el jueves, este jueves, el jueves 25. El jueves 25 a las 10 de la noche ya están los resultados. Pero originalmente, o lo que dice la gente es que salen, el día 26, viernes. Si, por ejemplo, el CCH a un sur pide 97 y la prepa 7 pide 97, ¿en cuál me quedo? En la que pusiste primero, Marcelo. Tú escogiste una lista de opciones, y si los dos piden lo mismo, pero tú pusiste la prepa primero y luego el CCH, te quedas en la prepa. Si pusiste el CCH primero y luego la prepa, en el CCH. Es tu opción. Dicen que salen a las 10. Sí, sí, Miki, estate atento, porque sí. ¿Aplica para todas las escuelas que participan entrar el 6? Sí, por lo general sí, por lo general, por lo menos de la UNAM. Si a veces puede ser, y me ha tocado ver que en el Politécnico inician un poquito después, una semana o dos, pero pues eso dependerá del calendario de la escuela. Para la prepa 6 piden 113, pero ¿cómo los dividen para el turno matutino y vespertino? Balam, ya lo expliqué, es por sorteo. Puede que te toca, porque te toca. Judith, mi hijo está muerto de nervios, es normal, es algo muy común, que se ponga a hacer algo. Se perdió mi certificado, y tardó dos meses en entregármelo, y me quedo. ¿Qué pasa? Pues que te apures a buscarlo, o una constancia, porque si no, te vas a quedar fuera. Si no llevas certificado, las escuelas son muy, muy específicas. No cumple requisitos, no te aceptan. Mi pregunta es, si tengo 6.9 y me quedo en CCH a boca, me quedo, o esa fuerza se te ha cerrado. No, la ayuda. Si tienes 6.9, no te vas a quedar. Te va a salir como que no alcanzas los requisitos. ¿Entiendes? Entonces, pues, te va a salir que sacaste 100 aciertos, 120 aciertos, pero que no te vas a quedar porque no cumple los requisitos. Sin certificado saldrá tu, tu, este, tu opción. ¿Qué tan reciente tiene que ser el acta de nacimiento? Me parece que 3 meses. Hay que checarlo. Este, no existe receso. No, no hay receso. Ya no existe el receso en esas escuelas, pero tienes horas libres. Me refiero que hay veces que, este, algún maestro no va, o tus horarios acomodan hora libre en medio. No hay receso. Pero no te preocupes. Tiempo tendrás para desayunar sin problemas. ¿Se necesitan hacer pagos de inscripción en las escuelas? Por ejemplo, en el CECIT, sí. Sí lo vas a tener que hacer. Y sobre todo, en el CECIT es muy caro. En el CECIT son 800 baros, me parece, de inscripción voluntaria. Y luego algo, algo así como material voluntario, que son, este, son, son alrededor de 1500 baros. Entonces, de una vez te digo, porque eso no es nada a comparación de los libros que te van a pedir. Esto es un negocio, es asqueroso. No deberían pedir libros los maestros obligatorios. No pueden condicionarte la educación. ¿Me entiendes? La educación es gratuita. Y encima es de la CEC. O sea, me refiero que es una educación básica del Estado. Y no te deben prohibir las, ningún maestro te debería prohibir la entrada, o condicionar la calificación, si llevas o no llevas un libro. Pero en el Poli se protegen entre ellos mismos los del sindicato. Y ya he tenido conflictos con alguna maestra que una vez me publicó, y que les dije que no era justo que cobraran los libros, este, porque las bibliotecas ya tienen los libros, que no hay los suficientes. Bueno, güey, pues hay más bibliotecas. Te largas a otra biblioteca a buscarlo. Este, pero, este, la maestra decía, no, pero es que nosotros, nosotros hemos hecho, ustedes no saben, chicos, lo que cuesta hacer un libro, los años de trabajo y todo eso. Güey, yo he escrito libro. Entonces, yo sé lo que me estás diciendo. Pero una cosa es que, que hagas un libro para ayudar a tu materia, y lo des como una opción viable, para que lo puedan estudiar. Y otra, que hagas negocio con los alumnos, güey. O sea, si el libro cuesta, es más, si el libro cuesta 300 baros, por ejemplo, porque es lo que hacen, y sus libros son asquerosos, güey, te hablo de que estoy hablándote de libros, libros de, de, de copias, güey, copias sacadas de internet, y las engargolan y las venden ahí en el, en la, en la, en la papelería de la escuela. Supongamos que cuesta 300 baros el juego de copias, bien hechizas, y asquerosas, porque los maestros no saben nada de escribir. 300 baros, por 500 alumnos que tenga, 150 mil baros por semestre, güey, yo también lo haría, ¿entiendes? Hacen negocio con ustedes, y eso me molesta. No digo que en la UNAM no haya, ¿entiendes? Pero si lo hay, denuncia y van a echar al maestro a la calle. Así de simple. Este, ¿qué promedio debo tener en el SSH para tener paso reglamentado? A lo que quiero estudiar. Depende, Alesia, este, sobre todo, qué bueno que hiciste esa pregunta, Alesia, porque depende de la carrera que quieras. Si es una carrera saturada, obviamente te van a pedir un promedio grande. Por ejemplo, si quieres, eh, en medicina, en CEU, pues por lo menos nueve, nueve dos, ¿entiendes? O sea, me refiero, chicos, de una vez les digo, van a enfrentarse a una escuela completamente distinta a la secundaria, y les van a exigir de verdad, no como en un Conalert, que es que yo ya estuve en la prepa, no en la prepa del Estado, no, güey, ahí sí te van a exigir, de verdad, no pasas por caerle bien el maestro, a veces sí, pero no pasas por caerle bien el maestro, no pasas por comprarle un tamal, pasas porque tienes que joderte a estudiar, ¿entiendes? Entonces, chicos, de una vez les digo, si es el caso que van a ir a hacerse güeyes, van a tronar, les va a ir muy mal, no van a alcanzar el promedio, no está chido, entonces, neta, de una vez pónganse a echarle ganas. En CECID, no hay receso, te dan 10 minutos entre clase, de inicio son 300 voluntarios, no es obligatorio pagar, los libros son caros, pero se pueden llegar a acuerdos con los profesores. Ahí está, mira, de una persona que va allí, pues fenomenal. Si me quedan un CCH, pero puse con en segunda opción, ¿no afecta? No, de ninguna manera, no tiene nada que ver. Este, dice el, profe, tenemos que imprimir el resultado, pues de hecho ellos te van a decir qué es lo que tienes que imprimir para poderlo presentar. Allí, cuando te den la carta de asignación, te dirán qué tienes que imprimir y qué tienes que llevar y qué exámenes tienes que hacer y todo ese tipo de cosas. ¿Con quién se denuncia o cómo? Dependiendo del acto, si es un, si te están pidiendo libros o lo que sea, pues vas y denuncias ante las autoridades del plantel, ¿no? De preferencia que se agrupe la gente, que la gente se agrupe y que diga, güey, no me puede hacer. Mira, por ejemplo, los libros de inglés son necesarios para trabajar. Sí son caros y sí es una putada que te pidan libros de inglés, pero son necesarios para trabajar. Entonces, ahí lo entiendes, ¿no? Pero de ahí en fuera los demás libros no tendrían por qué ser así. Digo, los libros de texto de inglés los tienes que ir rellenando cosas y son interactivos y cosas así. Pero de ahí en fuera los demás libros no es justo que te los pidan, ¿entiendes? Y sobre todo si son la basura que les digo de copias que la gente va a vender ahí en la, este, ah, eh, papelería de la esquina. Amber dice que si hay firmas de boletas. No. Sí hacen algunas actividades con papás en las prepas y eso, pero ya, ya no. Ya ahora todo depende de ti. Me refiero a que es un arma de dos filos. Tienes más libertad porque ahora es más autosuficiente. Pero tienes muchas oportunidades de hacerte güey. Entonces, yo pediría que te centraras, que sepas que tienes que disfrutar este momento. Que la prepa va a ser uno de los momentos más felices de tu vida. Te la vas a pasar súper bien. Pero sobre todo que entiendas que, este, vas a estudiar. Vas a estudiar, a ver lo mejor de ti y a obtener un compromiso. Así que, pues, no pierdas el norte. Eso sí es importante. Y no, no hay firma de boletas. Eso ya lo ves tú en tus calificaciones. ¿Cómo está la cuestión de prepa así, Marlene? Eso lo van a explicar en la escuela. Tienes que inscribirte y en friega hacerlos. Porque a veces a la gente se le pasa y si te pasa, ya no te van a dar nada. Sobre todo, si reprobas material, ya no te van a dar nada. Acuérdense de lo que le estoy diciendo. ¿Los profes de inglés de la prepa de la UNAM son buenos? No. El nivel de una UNAM, el nivel del proyecto técnico es superior a la UNAM. La neta. Los profes de inglés no tenemos muy buen nivel en la UNAM. La neta. No. Así, así te lo digo en serio. Si llego a quedar, dice, este, Tumbrow, 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 Goy, Goy. Quiero un bachiller es nueve. Y, de mala no he alcanzado a los aciertos necesarios, puedo pedir allí mismo con o sin CDO. Sí, sin ningún problema, pero, pero, tienes que pensar que haya lugares. Puedes ir a cualquier institución que haya lugares. Puedes presentarte a la prepa nueve si quieres. No va a haber lugares. ¿Entiendes? Lo importante de cuando te quedas sin CDO o no hiciste el comipeo es que la escuela donde te presentes tenga lugares. Si no tiene, pues ya va a lugar. Este, el examen de inglés se realiza por computadora. No te preocupes. Ahí te dirán cómo se hace. ¿Hay paso automático en la UNAM? Sí, Rodrigo. Si cumplen los requisitos, terminarán en cuatro años y un promedio mínimo creo que de siete. Y, este, obviamente que tengas la opción de, según la carrera que quieras, este es el promedio que te piden. ¿Qué pasa si me peleo en un SSH por defensa personal? Ya es muy difícil eso, Alexis Rodríguez. Ya no somos niñitos de secundaria que estamos de ¡Ay, qué me ves, güey! ¡Ay, es que yo soy el más fregón! ¡Güey! ¡Ay, hay siete mil, cinco mil alumnos! ¡Güey! No se van a, ni se conocen. Pero sí puede llegar a pasar. La legislación universitaria dice ahí cuál es el punto. Si hay lesiones, si provocaste una pelea, si fuiste conflictivo, ellos deciden cuáles son las, este, las, las, ¿cómo te diré? Las, los castigos que son aplicables. Pero por lo general, pues, o es una sanción o es la expulsión de la, de la, este, institución. Pero, pues, es difícil, ¿no?, que esto pase. Si no alcanzo puntaje para mi primera opción, pero tengo puntaje para unas prepas, pero puse primero un bacho, no, 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 Armando, te van a dar el bacho. Aunque tengas el puntaje para otras prepas, lamentablemente. ¿Qué es el, es largo el trámite de becas? No, no es, no es largo, nada más hay que estar pendiente de los horarios y de todo. ¿Qué prepas te dan pase directo de la universidad? Todas, todas las prepas de la UNAM y los SH también. Eh, eh, dice Dana que si volvió el cubripeón si tiene la beca Benito Juárez, si se queda, perderá la beca. No lo sé, Dana, dependerá, depende de las reglas de la beca, no, no conozco que vaya en contra de una cosa de la otra, pero, este, pues igualmente te la dan por dueño nada más, o sea que, chécalo y tienes que preguntarlo ahí directamente, si fuera el caso. ¿El examen para la superior es más complejo en el IPN o en la UNAM? Yo creo que en la UNAM. Para el Politécnico y la superior se hacen mucho de matemáticas, pero nada más. Y en la UNAM se pregunta muy multidisciplinario, ¿no? ¿Qué significa el calendario de la semestral de la UNAM? ¿Cuándo va a ser la clase y cuándo termina? Es lo que significa, Carlos. Este, y, pues ya por último una pregunta más. Dice Samudio que si hay clases de francés en el CCH, hay clases de un montón de idiomas. Pregunta porque son gratis. ¿Qué pasa si repuebas el examen de inglés? No te califican el examen de inglés, solamente es para saber qué tanto, qué tanto vas tú de manera correcta, ¿no? Si es lo que quieres y obviamente qué tanto vas haciendo las, las, este, digamos que acertando. Nada más quieren saber el nivel que tienes, ya está. No te califican, no lo apruebas en las pruebas, no hay un 10, no hay un 0, no. Solamente ven qué nivel tienes y ya está. ¿Estudio de clases en alguna prepa? No, digo Isaac, no me daría tiempo de dar clases en alguna prepa. ¿Cuándo dan las listas de útiles? No hay listas de útiles, Sam González. Cuando vayas allí, llegas, pides tu cuaderno, llevas tu cuaderno y tu pluma, cada maestro te pedirá algún tipo de, este, de material para trabajar y ya está. Nada más, la lista de útiles no existe en esos lugares. ¿Das clases para el examen de la UNAM? Sí, Carolina, Anaya, hay presencial, ya te puedes apuntar, están las convocatorias abiertas y comenzamos en octubre y, pues, la neta, este, lo demás ya, ya, pues, te lo informa la editorial, De hecho, aquí en la descripción del video hay los teléfonos para, y los contactos para que puedas preguntar. Es cierto que los cursos te piden, es cierto que en los cursos te piden credencial de Conipems, este, mierda, te piden credencial de Conipems para dar referencia, no entiendo a qué te refieres, Jimena, no seas malita, mándame mensaje a Manuel Hernández de Editorial New, así va en mi Facebook y te juro que te contesto, pero es que no sé a qué te refieres. Ya una última pregunta porque son las nueve y me estoy haciendo aquí, güey, ¿qué tipo de acta de nacimiento piden? La única que existe, Jesus Gamer, y esa la puedes sacar por internet, vete a la Secretaría de Gobernación y pon la página y pones acta de nacimiento, ahí debe aparecer, o cualquier oficina de gobierno, ahí te va a mandar para la que es y lo puedes sacar por internet, el trámite pues cuesta como ciento y algo barro, no sé cuánto es, casi doscientos pesos, y ahí te dicen cuál es el acta y sirve igual que la que vas a hacer allá. Y, este, Lore, si puse de primera opción un CSID y no quedé, pero puse de tercera opción un CCH, ¿me quedo? Sí, sin ningún problema, no tiene nada que ver la institución o cualquier otra cosa, ¿vale? Entonces, chicos, este, pues, mi nombre es Manuel Hernández, estoy encantadísimo de hacer este tipo de apoyo para ustedes, este, me parece que hay muchas dudas, me gustaría hacer otro video de esto, vamos a ver en el canal, a ver si ustedes quieren que hagamos otro video de esto, pues mañana lo haremos sin ningún problema, este, y que sepan que vamos a estar apoyándoles, ¿no? Mañana, miércoles, es el último video que hago normal, porque, pues, obviamente el jueves a las 8 de la noche estaré con ustedes en vísperas, ¿no? Así le pondremos al video vísperas de la entrega de resultados y, pues, yo estaré encantado. Acuérdense que el día viernes a las 8 de la noche es el, el, este, hago el video que se llama entrega de reconocimientos generación 2020, ¿no? De Editorial Ignium. Y para quien quiera conocernos, quien quiera ir a la convivencia con nosotros, quien quiera estar en la entrega de reconocimientos, pues ya les diremos cuál es la mecánica y, pues, la manera de aceptarlos, ¿no? Si sí, pues les enviaremos un correo de vuelta, no tiene costo, porque la gente me pregunta siempre si cuesta dinero o no, es gratuito, no hacemos esto con la intención de aprovecharnos de absolutamente nadie y, pues, obviamente que así sea. Entonces, chicos, si ustedes tienen alguna, este, pregunta o lo que sea, pues yo encantadísimo de que ustedes nos la hagan saber y, pues, saben que estamos aquí para apoyarles. Acuérdense que mi Facebook es Manuel Hernández Editorial Ignio, no puedo contestar en el momento, pero sí, seguro que contesto todos los mensajes. Entonces, chicos, chicas, mamás, papás, les mando un abrazo enorme, saben que, este, bueno, solo ustedes saben lo que es estudiar para lograr una meta o trabajar muy duro para conseguirla y, pues, que entiendas que eres la única persona capaz de cambiar tu futuro, que puede ser lo que te propongas de siempre y cuando luches muchísimo y muy duro para conseguirlo y que si el mundo no te acompañase, tienes que cambiar ese mundo para lograrlo, ¿vale? Yo te echo una mano, cuenta conmigo, cuenta con nosotros en la editorial. La verdad es que somos un equipo muy comprometido y estamos muy, muy agradecidos por su confianza y, pues, les hago extensivo un saludo de toda la editorial para ustedes, ¿vale? Soy la persona que sale aquí, pero, pues, obviamente sabemos que esto es un equipo, que es un trabajo de equipo y que, pues, sin ellos es imposible conseguirlo, ¿no? Entonces, chicos, el día de la entrega de reconocimientos conocerán a parte del equipo que me gustará que estén ahí conviviendo y que, pues, platiquen con ustedes, que les externen sus comentarios o lo que sea que pudiéramos hacer y, pues, sobre todo, que entiendan que, pues, 128 de 128 son posibles si le ponemos ganas. Ya lo que teníamos que hacer lo hicimos, ya lo que podíamos hacer ya lo hicimos, así que ahora resta esperar, confiar en que nuestro esfuerzo haya sido suficiente. Chicos, les envío un abrazo enorme y nos vemos el día de mañana. Mañana vamos a hacer este video también y, pues, a ver qué ustedes deciden. Si ustedes deciden que haga los celos o hacemos otro otro video de respuestas de las dudas que tienen. Ya hoy establecimos mucho de lo que se hace, no hay recreo, no hay coma dólares, no se llevó uniforme, cosas así. Chicos, un abrazo enorme, cuídense mucho y nos vemos el día de mañana. ¡Ánimo! ¡A por todas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!